Ok, de los corridos de su grupo La Ventaja, ahora nada más y nada menos que con banda Fortuna, compa Suena La Ventaja, márquenle, compa, Rubén dice, viejo Con el porte sinaloense y con sangre de los jefes Cuando amaba Diraguato, tierra de los grandes campos Al Fredito le han dejado, los ventranos que han llegado Aprendió de los pesados, a iluminar el trabajo Y aunque lo vean muy chavalo, empezó de muy temprano Con apenas doce años, ya traía un equipo armado Como el padre fue nombrado Y de Alfredo es el retrato Lo ven de barba cerrada Y humildad con el que trata Y del águila heredara También la fija mirada Sonaba grupos norteños Muy seguido allá por huecos Maldito se enfiestaba Se veían, bellas damas Su super bien pajada A hueco algo le juntaba Agencias de inteligencia Lo traían entre las secas Allá por Guadalajara En la barbería estaba No pensó que lo aprendiera Una dama con pechera Una dama con pechera Lo guzmán traía en las veras Y a su tata lo recuerda Algún día se abren las rejas No los tome de sorpresa Pues tal vez se anda de vuelta Seguirá la mochomera Seguirá la mochomera Se los encargamos Gracias Banda Fortuna y La Ventaja Opa Cero Bandón